Tenemos personajes de personajes, gente que siempre están, digamos, de una u otra forma revolucionando lo que es la hípica de Costa Rica. Recuerden que para mí se impone lo que son los muchachos jóvenes, lo que son las muchachas jóvenes, esa gente que son el futuro de nuestra hípica. Hoy tenemos un personaje, yo digo que de mucho lujo, como lo es Luis Alonso Madrigal, que aquí se lo presentamos. Señores, vean esta nota que les hemos preparado en este momento. Este es personaje de esta semana. Sí, señores, nada más. Lo que yo quiero es aprovechar esta oportunidad que estamos acá para mandar hasta Virginia, los Estados Unidos. Un saludo a un muy buen amigo que sé que está orando por nosotros y siempre conectados. A toda esa gente, de verdad, muchísimas gracias. Hoy nos encontramos con una de las personas jóvenes, pero ya muy de lleno, metido en los caballos. Un personaje que queremos tener de todo eso y es don Luis Alonso Madrigal Delgado. Luisito, qué gusto tenerlo por la cantera actual. Un placer, don Oscar, desde acá, desde Escazú. Están las puertas abiertas. La verdad que es un placer poderlo saludar y compartir con ustedes el día de hoy. ¿Usted es de Escazú? De Escazú, nacido acá, sí, señor. Un brujo total. Un brujo de nacimiento. No hay ningún problema, estamos con la placa registrada. ¿Dónde nace Luisito? ¿Dónde viene la chispa hacia los caballos? Bueno, la verdad que esto es una pasión. Es algo que me encanta desde pequeño. Al frente de mi casa hay una propiedad y ahí nosotros, un vecino y yo, montábamos a pelo ahí con sacos y todo de los 5 o 6 años. Y siempre estuvo esa espinita, esa espinita. Y gracias a Dios, conocí a un señor, que es conocido acá en el pueblo como Macho Flores. Es un señor de un centro de pinturas con mucha trayectoria en caballos. Y él me ayudó, me impulsó desde los 14, 15 años a irme metiendo en estos caballos. Y me dio la oportunidad con los montadores que le trabajaban a él. En su momento, Denis Espinosa, Nulfo León. Y ellos llegaban a montar y yo llegaba y ellos me empezaron a ayudar y me impulsaron. Y gracias a ellos y a otros restos de Jinetes, que les agradezco muchísimo, estoy acá y me han ayudado. Sí. Ahora tocó un personaje, una gente que yo quiero muchísimo, a Don Arnulfo. Arnulfo, escuela total de Don Beto Ruiz. Allá nos conocimos, pero no voy a decir los años porque ahí sí vamos a entrar en problemas por acá. Pero sí, Arnulfo, un abrazote. Seguimos. Claro que sí. Ahí a veces le cuesta a uno acordarse y ir mencionando, pero sí, digamos, a Don Denis, a un Anulfo, a Macho Flores, a un Pablo Leiva, a un Charlie Helmon, a un Juan Carlos Espinosa, conocido como Quirico, a un Juan Rodurán. Y en su momento, a cualquiera. La verdad que a veces en esto usted aprende todos los días y le surgen preguntas todos los días. Entonces, si hay algo que no sé y que me causa duda en algún caballo, le pregunto a alguno de ellos o al jinente que tenga la par y que quiera compartir. Usted sabe que en esto es una rama que es difícil. Hay gente que sí comparte sus experiencias. Aquí y allá le da un buen consejo. Hay gente que tal vez no le da el consejo o quiere ser envidioso. Ahora, esto de los caballos jalados nunca ha sido un fuerte para mí porque a mí no me llamaba mucho la atención. Ahora ya yo he visto el arte que es presentar a un caballo jalado y gracias a Dios también he tenido la oportunidad de personas que me han ido ayudando para poder presentarlos y de la mejor manera. ¿Desde cuándo se dedica a trabajar de lleno con caballos? Desde el 2006, que ya yo cumplo los 18 años, ya yo empiezo con clientes, uno, dos, tres. Un cliente viejo mío, don Adrián Echeverría y familia, ahora en marzo cumplí 11 años de trabajarles. Y son 12 años ya yo de trabajar solo y en ese tiempo de trabajar solo también obviamente ir aprendiendo, ir conociendo, llevando un poco más. ¿En la familia hay alguien más que se dedique a los caballos? En la familia, por parte de mi papá, el abuelo de él y un par de tíos que trabajaban, no tal vez dedicándose lleno a trabajar full caballos, pero sí los de ellos en Vijagua, Dupal. Y que era Juan Samuel Madrigal y un par de hijos más. Y todos traen esas pinitas. ¿Y familia suya no? No, no, no. Por el resto el parte de gente no. ¿Cuántos hermanos? ¿Tiene muchos hermanos o no? No, no, solo una hermana. Ah, solo una hermana, es una pareja. Una pareja, sí, nada más. Interesantísimo. ¿Qué caballo le gusta? Bueno, a mí la verdad que me gustan todos. No, no tengo, o sea, me apasiona mucho el costarricense de paso por su sangre, por su silla y por sus ganas para adelante. Pero la verdad que no todos los caballos sirven para todo, pero todos sirven para algo. Y he tenido la oportunidad de montar varias razas. Entonces, es acomodarse al caballo y formar un caballo, tomar el caballo y disfrutarlo. Entonces no es algo que yo me case con una raza. Sí, y uno dice que un caballo bueno en cualquier raza es bueno. Exactamente, exactamente, porque hubiera que, digámosle, en detalles, digámosle caballos frizones. Conocí, porque ya el caballo murió el año pasado, un caballo que era frizón con que hoyo. Claro, con un super cruce, hijo de una hija de Pizaflores, con un frizón, que todavía está vivo, que se llama Ala. Un caballo con brío, un caballo con movimiento, un caballo con capa, con tamaño. Y hay mucha gente que dice, ah, no, es que esos caballos son muy fríos. No, bueno, el cruce y la calidad, un caballazo, que me enseñó mucho. Me enseñó, porque yo lo hice desde cero, lastimosamente el caballo fallece, pero es un gran caballo. Fue un gran caballo, fue un gran cruce. Y son caballos, hablando con Juan, que son caballos que es lo que nosotros deberíamos de ocupar acá, que es ese caballo fuerte para la calle, para un tope, y que los aguante. Porque él es un poco frío, pero a la vez tiene su frío y tiene su resistencia y tiene su hueso y su gana. Para echarse también para adelante y a la hora del Piaf. Porque aquí usted sabe que aquí el tico ocupa el caballo tratador, el caballo bueno para adelante, el caballo con patas, el caballo con brazo, con rienda. No, y uno que sirva para todo. Uno que sirva para todo. No, y es que esa es una muy buena filosofía. Porque el caballo tiene que funcionar para todo. Lo queremos llevar una cabalgata, ese mismo caballo va a ir un tope, vamos a llevar una competencia de tratadores. Sí, sí, sí. Para todo. Para todo. Y mira, si uno tiene patas, sí, hay que sacarle patitas. Y acuérdense que las patas nacen, el brazo se hace, se forma un poco, pero es algo difícil. Acá es algo difícil. Sí, 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 sí. ¿Qué experiencias tiene alguna anécdota que lo haya marcado en su tiempo, ya de montador, de hacedor de caballos? Bueno, experiencias lindas, sí. Hay experiencias lindas que he tenido, pero que me haya marcado, digámosle que yo diga, una caída. Bueno, en este caso hay dos caídas que me han marcado, que usted dice, pues pucha, una oportunidad más, una oportunidad más. Costillas quebradas, dedos quebrados, majonazos en las piernas, inconsciente, convulsionando. Pero de todo esto arrastra a la pasión de los caballos, que es algo que me encanta, que todos los días, un día que yo no monte a caballo, me siento raro. Porque es algo de montar todos los días y disfrutarlo todo el día. ¿Cómo ve el futuro de la hípica en Costa Rica? Hay mucho futuro, porque aquí hay muy buenos caballos. La lástima es que muchos de esos caballos se están comercializando. Hay mucha gente que se está yendo por el hecho de que, ah, mira qué negociazo, lo ven. Y esa sangre y esa calidad se las estamos dando al comercio. Entonces es un futuro que puede ser un poco incierto, aunque todavía tenemos la pasta y tenemos la calidad y los animales para seguir sacando, bueno. Pero hay que tener cuidado con ese comercio, con esa situación. Bueno, señores, que he dicho que no fui yo el que lo dijo, ¿verdad? Porque dicen que al perro flaco siempre se le pegan todas las pulgas, ¿verdad? Todas las garrapatas. Yo lo he dicho en otros lugares y muchas partes que me ha tocado y sí creo que estamos cometiendo un error. Y ahorita lo dijo Luis, claro que cometemos un error. Hay animales que no deben de salir de Costa Rica. En otras latitudes no vamos a tocar, pero sí sabemos que en otras latitudes eso es prohibido legalmente. En Costa Rica vendemos porque aquí pesa más cierta moneda que otra cuestión. Pero en fin, pero sí, lo comparto un millón por un millón. Sí, es difícil eso. ¿El pinto costarricense? El pinto costarricense es una raza que ahorita está en crecimiento. Que todos los días, obviamente, que nace un pinto, que nace un sólido, pero es una raza que va creciendo y que tiene mucho futuro. ¿Por qué? Porque los pintos por sí solos son preciosos. Y si ya ahora le metemos silla y le metemos movimiento, lo imagino. ¿Le gusta el pinto? Sí, claro. ¿Le gustan las capas? Me gustan las capas, sí, también. Sí, sí, es algo que es muy, o sea, es muy enriquecida la raza. Porque de capa, movimiento y silla. Y que se pueda hacer de los tres uno. Es una raza que a tiempo va a tener mucho, ¿qué le digo? Mucho comercio. Es que vamos, va a tener mucho comercio también, ¿verdad? Sí, han habido algunos animales ahí que yo he dicho, qué lástima. Y usted sabe que a mí me toca registrar, ¿verdad? Y entonces uno llega y le dice, pero es muy difícil tocar el bolsillo a las personas, es muy difícil, menos en tiempos de pandemia, ¿verdad? Pero uno dice, hoy este caballo que no lo tocaran, ¿verdad? Y uno no se da cuenta cuando ya, ya está vendido y no está vendido y ya jalo. Entonces fue, ¿no está aquí? Exactamente. Sí, eso es difícil. Eso es difícil. Pero ahí son experiencias, es parte de lo que vivimos el día a día con los caballos. Y de agarrar un caballo desde cero, formarlo, disfrutarlo, llevarlo a una competencia, criollos, iberos, pintos, de todo y se disfruta mucho. ¿Cómo es un día normal de trabajo de Luis Alonso Madrigal? Que hay un día normal de trabajo. ¿A qué hora se empieza primero? De ahí más o menos 5 de la mañana termino. Bueno, ahorita la restricción es a las 9, 10 de la noche, yo casi siempre termino a las 10 y media. Y me la juego ahí con la restricción y todo, pero es casi siempre de 5 de la mañana, 10 y media, 11 de la noche. Ok, ¿y a dónde empieza? Marta, jueves y sábado empiezo en mi casa, trabajo acá, bueno, que eso es San Antonio Escazú, Escazú. ¿En su casa es donde fui un día a registrar un caballo, era que se metió en un callejón así, más ancho? No, es al otro lado del frente. Sí, al frente. Y lunes, miércoles y viernes trabajo en Santa Ana, en La Guásima y Heredia. ¿En Heredia dónde vas? En Heredia estoy trabajando acá donde este muchacho galgo, a Santiago Espinosa. Sí, ahí donde es Santiago. Y estoy trabajando arriba en la veterinaria donde hechiza. Bueno, aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a Santiago y a Yalet, su esposa. Bueno, ya la familia que ya se hicieron grandes, ¿verdad? Y tremendas instalaciones que tiene Gago. Sí, sí. Así que una familia que ellos saben que uno los quiere demasiado. Y de verdad, qué bonito Luis y saber que estás. Volvemos a la parte, ¿ahora estás preparando caballos para la expo Los Pintos? Sí, claro que sí, claro que sí. Llevamos un potro en proceso de doma y un caballo ya en la última clase. ¿Adulto? En adulto, sí. Y ya allí, gracias a Dios, hemos participado con varios caballos en el Pintos. ¿Y cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios me ha ido bien. Le he presentado dos potras a don Adrián, una potra y un potro a José Cháverri. A enamorado... Uchi. Uchi. Uchi, sí. Sí. Enamorado, que en su momento fue de Oscar Jiménez, ahora es de don William Rittan. Y presenté el panda también, que en ese momento era de Uchi. Después fue don Adrián. ¿Qué pasó con el panda? ¿Se perdió ese caballo? Sí, una lástima y era un caballo que marcaba mucho, que marcó mucho en capas, de lo que sacó don Adrián en ese momento marcó mucho. Ese caballo lo cruzaron con una yegua que venía, si mal no me equivoco, de la línea donde don Callán. Don Carlos. Y sacó una potra y un potro en Pintos, azul. Y después lo cruzó don Adrián en su momento con una yegua que se llamaba La Florcita, que La Florcita era una hija de... De pizaflores. Y una yegua retinta, dominante. Todas las crías eran dominantes con ella, era retinta. Y con él sacó dos crías pintas, preciosas. Lástima, se perdieron las yeguas. Se vieron un accidente, fallecieron las yeguas, pero esas dos yeguas hasta les fue muy bien en la fe. Lindas, movidas. Pero ya así es esto, ¿verdad? Hoy estamos y mañana no sabemos. Definitivamente. Don Luis Alonso Madrigal Delgado, señores, lo hemos querido presentar. Es una persona joven, con mucho futuro. Un hombre muy bien, es de a caballo. Yo siempre lo digo, señores, y cuando tengo que resaltar de esas personas que saben sentarse a caballo, que a veces, Luisito, hay que decirlo, a veces cuesta, ¿verdad? Cuesta, cuesta mucho. Y uno como medio, ¿verdad? A veces quieren, no, en eso yo no lo digo porque la gente lo sabe. Y usted es un hombre que se sienta muy bien a caballo, que tiene pulso, que ahí lo vemos luchando y trabajando y aprendiendo. De verdad, para nosotros es un honor tenerlo aquí como un personaje de TV Actual. Muchísimas gracias, Don Máscara. Aquí estamos y seguimos para adelante. Caballitos trotadores, caballitos para adelante, caballos jalados. Hay que hacerle huevo. Efectivamente, eso es. Esa es una frase de él. Sí, efectivamente, hay que hacerle huevo todos los días. Porque ahí, si no, ¿para dónde vamos, verdad? Sí, eso es esto. Y es la única manera de poder llegar a tener alguno en la vida y poderse esforzar por lo que quiere y lo que lo apasiona. Ok, lo último. ¿Suyo? ¿Tiene algunos caballos suyos o no? Sí, 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 viera que sí. Gracias a Dios, ahorita, bueno, un caballo que me marcó, que en su momento fue un caballo muy bueno y que no fue hecho mío, pero he trabajado bastantes hijos de él a Chico Coral. Este caballo, padre enamorado, padre de un caponcito que tengo yo, padre de una hermana completa que tengo yo, y otro resto de caballos que he trabajado. Y tengo entonces en este momento dos hermanos de padre y una potrita que me acaban de hacer la semana pasada. Y ya, es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Yo dejé hasta mis estudios de derecho, con 32 materias de derecho, por los caballos. Y gracias a los caballos, tengo gracias a Dios. Lo poquito que tengo, lo tengo gracias a Dios a los caballos. Sí, entonces el mal pensado de Nuestra Dian, usted que está haciendo derecho, ¿para qué? ¿Para casarse o no casarse? Es que eso es parte del futuro. En un momento, o sea, a mí me gustaría llegar, casarme, y tener una familia, porque la verdad que de los caballos es muy bonito. Y ahora que está uno joven anda para allá y para acá y todo. Pero, sí, tiene uno que sentar la cabeza y formar una familia. Así es. Definitivamente. Y disfrutar esto que estamos haciendo ahorita. Es el fruto de cogerlo más adelante, si Dios lo permite. Pues lo invito a retomar el estudio y a seguir, porque definitivo eso es algo que hay que tener. Luisito, un honor haberlo tenido por acá. Un placer, don Oscar. Muchísimas gracias. Y seguimos, Dios lo permite. Amigos, de verdad, como siempre, un honor estar con personas como Luis Alonso, madrigal, delgado, pero lo más importante, gracias a ustedes por estar ahí, en cualquier parte de nuestro país, para el mundo entero. Gracias, TV Actual.